20 de marzo de 2020 Cambia lo superficial, cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste, de verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia 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 Cambia, todo cambia Y todo, todo Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Mamá, sabí bien Y perdí una batalla Quiero regresar Solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que el río sangre y calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar Y al final, al final Hay recompensa No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucea en silencio Tarda en llegar Y al final, al final Al final, hay recompensa Tarda en llegar Tarda en llegar Y al final, al final Al final, hay recompensa Tarda en llegar Y al final, al final Hay recompensa En la zona de promesa En la zona de promesa Una estrella se ha perdido Hay para navidad Hay para navidad Y en la capilla de la quebrada Seguro estará Seguro estará Para festejar Esa nuestra alegría Paloma de la navidad Y en la capilla de la quebrada Seguro estará Y en la capilla de la quebrada Y en la capilla de la quebrada Toda en la capilla de la quebrada Donde Inga Y arroca Reinventarse y abrazar lo nuevo. ¡Feliz Navidad!